muy buenas a todos aquí mantu una vez más con hollow knight que habíamos hecho la última vez conseguimos el doble salto conseguimos la marca del rey también el dash este oscuro que nos permite atravesar enemigos un montón de cosas hicimos y nunca hablamos con el último ciervo en esta estación o qué estación es esta escondida en las profundidades hasta que no oí la campana sonar ni siquiera sabía que los ciervo caminos recorresen caminos tan profundos ha descubierto algo sombroso pequeñín o quizás si lo había leído no importa lo mayor que me haga el mundo sigue manteniendo estivadas sorpresas como ésta sí lo había leído en fin no me acordaba vamos a viajar entonces a dónde vamos a ir la gran pregunta me parece que ya lo pusimos suficiente lo pudimos haber hecho en la parte 5 y lo vamos a hacer en esta y va a ser nido profundo vamos a ir al deep nest así que para ello déjame pensar estación de la reina vamos a entrar por el lugar de los honguitos hay varias entradas que tenemos a deep nest la que vamos a estar eligiendo es una la que todavía no teníamos acceso que vamos a poder entrar ahora que tenemos el doble salto agarre lo que estaba casi perfecto así que vamos para allá necesito jugar un poco de holo night necesito triunfar en algo porque acabo de tener una partida espantosa de laiza donde me mandé todas las cagadas juntas y la perdí espantosamente por eso la espantosa la partida así que necesito reivindicarme y ganar algo sentir que sirve una vez más en este mundo tan cruel mira podemos atravesar esos honguitos sin ningún problema ahora la pregunta era para qué lado tenía que ir vamos a explotar así que te acerques te mato para qué lado tenía que ir para justamente para el otro tenemos una entrada a nido profundo que es la que ya conocimos que nos caímos se había roto el piso pero no es la que queremos tomar en este en este momento vamos a conocer incluso una entrada más que de paso haciendo eso vamos a ganar un pedacito de mascarilla que viniendo para este lado no sé si te acordás aquella vez que entramos a nido profundo por el lugar de las mantis habíamos visto que una mascarita flotando por allá arriba es lo que vamos a ir a buscar ahora ahora que tenemos doble salto podemos venir para este lado y conocer un área nueva del los páramos fúngicos es el núcleo fúngico tomando mi nueva habilidad de dash asesino también puedo usarlo, lo puedo matar de esa manera que te parece? estamos rompiendo todo en un golpe secretón no necesitamos el alma pero podemos bajar por acá y tenemos un huevo podrido se lo llevan distraído como era, siempre me acuerdo de esa canción me acuerdo que existe la canción pero no me acuerdo como es vendré que buscar las líricas en algún lugar por acá es donde no bajamos recién había un dinarii? no veo por qué no y también veo que por allá hay algo para romper así que vamos a ir a buscar si, soy inteligente como para pasar ese rebotador ahi va, ya no necesitamos el doble salto y podemos pasar directamente por acá y si bajamos por este sitio me parece que hay un hongote gordote por abajo no te querés martillar la cabeza? mirá que me estás tirando bombas por ahí antes de que detone algo pero cuantos explosivos me vas a estar tirando de los juanmiguel ahí va, por acá es donde pasamos donde habíamos venido antes, verdad? si, mirá todo lo que nos pudimos haber ahorrado si hubiésemos seguido el camino tal y como lo habíamos comenzado qué más tenemos por aquí? sigue descendiendo pensé que iba a zafar, me equivoqué, pero tampoco quería fallar esos tiros devolverme en el choque que me quitaste, había algo más por acá? sí! una caída medio tramposa podías ir directamente a caerte sobre un par de enemigos y ahí mirá hay otro hongo con el que podríamos hablar si estuviese equipado no, no me vive, tendría que haberme equipado eso por ahorita acá teníamos, ese es el segundo honguito que conocemos con el que se puede hablar y a esta altura debería tener ese charme o amuleto en español, verdad? inventario... inventario... amuletos no lo conseguí cómo no conseguí el honguito se consigue bastante temprano porque no lo tengo o me estoy equivocando y se consigue recién acá bueno, ahora nos vamos a enterar a lo mejor me estoy equivocando y se consigue en este mismo núcleo fúngico el amuleto en el que yo estaba pensando se te ve... gordote mira como te mató tu propio amigo se lleva re mal y una vez que detone eso fallamos un ataque total, es re divertido fallar ataque ahí tenés siguen mis monedajes vamos a recuperar el hp perdido y por acá abajo tenemos un maletococito está repleto de un Guinness nos vanos el núcleo fúngico no me majeo por acá arriba que hay algo debe haber no se no había todavía majeo 22 para ser exactos ya tenemos 1.300 no es un mal número podríamos bajar por este lado ok y por acá tenemos un hombrote enorme si tu ves equipado el charner que tanto vengo hablando acá se conseguía algo no lo se estoy confundido y seguro que esta altura debería tenerlo ya voy a tener que examinar los paramos fúngicos un montón voy a tener que dar un par de vueltas a ver si lo encuentro y si en vez de caernos por acá venimos por este otro lado hay un chillón y nada más te puedo leer el pensamiento pálido que bien puede traer el predecir una inevitable destrucción pálido es el rey el único pálido que conocemos en todo el juego es el rey pálido pálido osea que el wyrm es el rey interesante interesante vamos para abajo y llegamos así a la mascarita de la que veníamos hablando conseguimos un pedacito más rompimos por acá y estamos ahora en deepness o nido profundo si vamos para aquel lado ahí está si vamos para aquel lado están las mantis y si venimos para este nos vamos a adentrar en lo desconocido que a esta altura del juego diría yo que no la vamos a pasar tan mal como si hubiésemos venido si hubiésemos intentado esto en la parte número 4 en vez de haber seguido a Hornet hubiésemos sufrido un montón que era que lo pienso este ya lo mencioné muchas veces y lo voy a repetir un montón más de veces sobre todo en esta parte pero si hubiésemos venido temprano que fue lo que me sucedió la primera vez que jugué Hollow Knight y lo repito porque es una experiencia que me quedó marcada creo que de todos los juegos una de las que más marcada me quedó haber estado perdido en este lugar porque había entrado sin ninguna mejora de ataque sin mascaritas con 5 de hp o 6 con toda la furia no creo que tenías 5 mira que pedazo de bicho mira que lindo lugar a ver las cosas que te podes encontrar en Deep Nest entonces venir acá sin doble salto sin el gallo oscuro matando a estos bichos de 5 golpes es una cosa que la pasas tanto pero también realmente te hace sentir te da un poco de miedo ahora uno con todo lo que tenemos la verdad que viene bastante seguro la vas a estar pasando mal pero realmente si juegas esto por primera vez y caes acá es una cosa que... es una experiencia aterradora y agradable a la vez porque es una cosa que no se suele sentir en los Metro Ibania es el terror de lo desconocido así que bien y en relación a ese comentario quería mencionar justamente en la parte pasada hicimos mierda un jefe que dije yo me acuerdo la primera vez estuve como una hora claro yo había salido de Deep Nest sin ninguna mejora de nada con la magia sin mejorar también sin amuleto de una goma no se me había cortado un huevo ese jefe acá lo rompimos todo con magia re poderosa eso también valiera la pena hacer mencionar atravesar a estos enemigos allí es algo que tenemos que probar así que bien veo que por allá hay un cosito de dinero yo lo quiero la pregunta es cómo llegamos sin que nos peguen estos bicharracos llego, llego bien, cagando y ahora vamos a buscar lo que cayó justamente para allá un par de dash y por acá llegamos perfecto podemos aprovechar a recuperar un poco el HP y si subimos por allá ¿qué hay por acá? a ver más de bichitos nada ok seguimos andando atrás de estos cosos y ya me perdí ya no sé si por acá estuve o no si por acá debimos a ver pasado antes entonces el camino correcto sería por aquí arriba por acá por acá matamos un aranín y... que siguen apareciendo bichitos qué lindo que es matarte de dos golpes no sabés qué bonito que es son los enemigos de los más molestos esos escarabajines porque les pegás y no retroceden se te siguen viniendo delante no se te salen de encima así que ayuda mucho haber dejado dildes para tan tarde podríamos ir por allá abajo o... por allá arriba vamos a venir del otro lado me parece entonces lo que podemos hacer es seguir bajando o podemos ir para arriba que debería comunicarse con la primera entrada que conocimos en este lugar y por acá y por acá... uh... la velocidad que va a ser cien pies se supone que fue cien pies o algo de eso, no? no me acuerdo el nombre de... el nombre científico si quieren decirlo de esos bichos no son insectos exactamente así como las arañas que son arácnidos los cien pies y los bichos de muchas patas tienen... una determinación específica que no recuerdo estoy escuchando por acá porque se supone... guarda... se supone que en algún lugar... dame mis cinco monedines por acá arriba en alguno de estos sitios tendría que haber... un... un gusanito o algo me parece para rescatar que cuando caímos la primera vez salí corriendo así que no lo encontramos se quedó por acá si acá en vez de ir para arriba que fue lo que hicimos nos fuésemos para abajo que descubrimos descubrimos un montón de bichos los bichos en las bolas no... no... era solo dinero creo que tenemos equipado el amuleto del golpe rápido si no me fijé que lo que teníamos equipado tenía que venir pero eso va a ayudar así que no me quejo es un buen amuleto para tener y me tenías que salir justo a los pies atorrante me estás obligando a recargarme de hp a ver si seguimos todos por acá arriba más bichos y creo que estamos llegando a la salida, no? algo me dice que sí solo para corroborar que esté todo bien explorado si estaba el templo este con el loco que predice... que estaba predicando boludeces pero que pasó acá el cadáver de un vagabundo musgoso embatido por la infección ok centelleante brillante o sea que la infección y la luminosidad los terminó por hacer mierda los corrompió hasta matarlos mmm mmm que lindo mmm que lindo mmm no gusanitos no escarabajines o lo que quiera que sean bueno pensé que había en algún lado por acá un... un gusanito para rescatar me debo estar me debo estar equivocando de sección pero que te pasa cuando dejaste mucho estos tipos caminen sueltos y libres por ahí unas pesadillas de... de nido profundo en fin, vamonos para el otro lado que había del otro lado nada genial entonces no nos queda otra más que seguir yendo para abajo seguir adentrándonos en la oscuridad y los terrores no llame nada guarda bueno, zafamos de alguna manera este es el lugar que estaba... vamos a venir del otro lado ok si es para arriba ya está todo este costado quedó examinado no nos queda otra más que bajar bueno, mejor tierno de esa manera no fue una buena idea algún secreto por acá hay un cadáver por ahí que podemos leer no opa hermosos caminos que seguir y ninguno de ellos tiene trampas que nos puedan matar algo para romper no... un callejón sin salida entonces seguimos por acá buenísimo porque no ves una goma te imaginas venir sin el lamparín no ves una goma y escuchás todos esos sonidos al reloj tuyo hay ahí abajo un... un amigo debe estar igual de perdido que yo si vamos para arriba nada medio claustrofóbico ya el lugar nooo yo te escuché que estaba saliendo por ahí no me interesa lo que vende señor ok, en algún lado por acá estaba acá estaba ese chaboncín bueno tengo un banquito y una fuentecita una terma para... restaurarlos mapa actualizado el chiste de este sillón es que si venís por primera vez como te dije y te caes por acá y te sentás como un boludo porque estás cagado en las patas este... después no podés salir porque quedaste atorado en esta silla que fue lo que me había sucedido así que bien si vamos para aquel lado podría ir creo que encontramos un pedacito de máscara o algo que podríamos utilizar y como ves hay un tren para allá que sabes exactamente a dónde te lleva mapa mapa ahí tenés las líneas abajo de nido profundo a cuenca antigua pero no tenemos el ticket así que sería un poco el pedo de cualquier manera lo que sí tenemos que puede valer la pena venir para acá es... ya que lo dejé para tan tarde acá debería haber una de estas puertas que podemos atravesar ahora así que vamos a estar consiguiendo bastantes cosas la idea es atravesar todos estos bichos con... con el pobre este que conseguimos este es el chiste de esta área ahí va y por acá que había yo me acuerdo que había algo eso algo que me iba a dar miedo esto no podía salir perfecto ¿no? pero que conseguimos vamos a estar consiguiendo otra cosa muy útil que es sombra afilada es un talismán bastante copado al que le podemos dar uso en varios jefes y en varias cosas ahora que salimos de este lugar medio terrorizante te lo leo ahí va vamos a buscar amuletos conseguimos ahora sombra afilada con dos ranuras contiene un hechizo prohibido que transforma las sombras en mortíferas armas al usar el avance rápido sombrío el cuerpo del portador se volverá afilado y dañará a los enemigos así que ahora al atravesar enemigos también les vamos a hacer daño siempre y cuando nos equipemos eso no te gusta como pasan bichitos por la pantalla ahí enfrente está haciéndote sentir que te están invadiendo que te caminas por la cara es hermoso este lugar a ver, si vamos ahora por acá y por aquí este es el otro lugar que debería valer la pena acá tiene que haber un pedacito de máscara o algo después de un de un pogo bastante molesto así que vamos con el pogo ahí está primera parte salió bien ahí vamos con la segunda y no le tenía que pegar a eso niño inteligente eso me pasa por cambiar de análogo a flechita y viceversa cada vez que hago fuego bien, primera parte completada y ahí viene la segunda efectivamente hay que hacer lo que estás pensando por suerte es menos complicado que la parte anterior muy bien, ni te calientes venir para la derecha porque no hay nada sacamos así un pedacito más de nuestros orbes para incrementar la magia nos faltarían dos para tener la segunda pelotita y tres más para tener este la tercera así que ahí quedan cinco pedacitos de oro dando vueltas por el mundo en fin, lo que vamos a hacer ahora es regresar a nuestro sillón le mando una cagada bien estaba todo planeado, no me mandé ninguna cagada hice esos sonidos de tensión para que este para hacerte, vamos, las cosas más entretenidas para que creas que había problemas pero no, no, estaba todo bajo control así que nos sentamos acá me encanta la musiquita que cambia y vuelve esa alma a tu cuerpo podríamos cambiar el atrapalmas por la sombra afilada, no? para probar y ver cómo funciona me sigue extrañendo que no tengo el hongo pero bueno algún día nos vamos a encontrar podemos seguir investigando deepness entonces tipitos normales no hay por qué temerles ustedes se ponen de un golpe aunque ese sonido no es normal ok, hubo algo raro por ahí que murió fuera de cámara y gracias por la esencia te vi, te vi estabas escondida, te vi porque llegan estos bichitos acá abajo quizás es por eso tienen bichos adentro y caminan por ahí es horrible este lugar no sé de qué son si son parásitos o qué mierda pero una vez que los mataste le pueden llegar a salir esas bostas adentro y te dan miedo no sé, escuchás por ahí y no sabes para qué lado están yendo creo que si sos aracnofóbico esta parte te hace sufrir más de lo normal, no? tenemos para seguir yendo por acá creo que por acá arriba es que está el... el gusamito escuchás correr por allá y no lo ves es de terror de verdad imagínate siempre venir acá sin mejora ninguna mejora porque nunca había sido al... a la ciudad de lágrimas donde está el herrero la pasás bomba ahí lo estoy viendo y escuchando si hacemos así perfecto, rescatamos a un tipín y ahí había algo más que no sé lo que era que hay ahí, yo quiero no me deja treparme a la pared hay un tinerito, pero lo quiero porque... lo acabo de descubrir no sabía que estaba eso ahí me tiré a ver qué había por abajo sin saber que me iba a encontrar con todo pinche eso que iba así sabiendo y sin acordarme y acá bien mirá qué cosa uno siempre descubre cosas nuevas y de paso podés ver ese bicho tan amoroso bueno, rescatamos otro tipín y más arriba qué carancho había más arriba, no me acuerdo otra salida no hay o sí acá hay un poco más de platita a que te resulta familiar ese sonido mirá de quién está ahí atorado una vez más atrapado por alguna criatura demoníaca bueno supongo que vamos a tener que rescatarlo bueno supongo que vamos a tener que rescatarlo es nuestro trabajo de héroes es nuestro trabajo de héroes dame HP ahí voy SOTE deja de llorar aunque no sé cómo llega hasta ahí ahí voy SOTE au manera de cagarla con un menso deja de chillar SOTE ya te escuché por acá abajo todo parece apuntar a que no voy escuchando los pasitos ahí viene lo tenemos por acá arriba quizás hey hay un banquito eso nos vendría bien pero antes viene un banquito si bajamos por este lado dame el chip perdido hey mira cuántas cáscaras qué lindo lugar qué bien que la estoy pasando a ver podríamos hacerla fácil podríamos bajar con el pogo podemos esperar a que salgan todos los demás bichos no nos molesta nada podríamos bajar con un... mierda llegó no me lo esperaba pensé que se iba a caer podríamos intentar uno de estos nos soluciona... nos facilita bastante las cosas a ver acumulense una vez más y... ok no estuvo nada mal eso nos abre el camino por este lado y que tenemos... hola sote está bien hey qué haces soquete me siento de tu ruñesa guijón en la oscuridad casi me das si lo hubieses hecho hubiese sido tu fin créeme soy sote todopoderoso un caballero de gran renombre mi arma termina vidas ha machacado cientos de enemigos largo serás el próximo te acabo de salvar podés... este... dejar de ser un sorete te has perdido en estos oscuros túneles no me importa no, no pienso sacarte de aquí conozco el camino gracias a mi predigiosa memoria pero viajo solo largo así que este reino estaba escondiendo este oscuro nido de depredadores mortales el depredador más mortal de todos está justo aquí sote el todopoderoso encima lo más triste es que cree lo que dice no es que lo dice y adentro sabe que es un tarado no, no, el tipo se la cree de verdad es un... sorete ah... pero algo útil si había un ídolo del rey son 800 mangos eh guarda entonces bien si seguimos yendo para arriba habíamos visto que había un cartelito de un... un cartelín de un banquito definitivamente eso nos interesa ¿verdad? vamos para arriba vamos para arriba ahí está un banquito ahí sigue diciendo que hay banquillitos pero también podemos romper y... estamos abriendo un atajo perfecto ya regresamos a las partes superiores o sea que si quisiéramos volver podríamos banquito muy bien y si la memoria no me falla es en este lugar donde te encontras con Cloth si no hubiésemos ido directamente a la cuenca antigua y la hubiésemos encontrado allá se supone que Cloth aparece por acá y te menciona algo de las criaturas estas horribles que hay acá en Nido Profundo pero bueno, nos salteamos de ese encuentro mira que hay otro bicho fantástico que tardas un año en matarlo si fuese eso va a venir sin nada mejorado por acá abajo no, no queremos venir por acá abajo todavía tranvía fallido un tiro y un golpe le estoy matando, perfecto si, dado el nombre de este lugar ya te está dando una idea de que es lo que vamos a encontrar acá, no? la estación de tranvía abandonada, perdida por acá arriba conseguimos un poquito de HP de savia vida genial y tenemos esto que está cerrado y por acá supongo que con eso abrimos la puertita del tranvía, estoy perdido acá que buen lugar ¿dicionar algo las carcasas estas? creo que no no de golpe se transforma en un juego de terror, está buenísimo tres saques, hizo bichos voladores lo que hacen es escupir un montón de los de los tipitolines estos que te cagan a saques así que, de vuelta te voy a recordar imagínate venir sin laguijón afilado mejorado para nada, es una experiencia no te la puedo recomendar porque si estás viendo esto esto ya sabes lo que te depararía Dibnes pero si estás jugando esto blind, caer acá ah casi cañebra esa experiencia y finalmente conseguimos el pase para el tranvía ahí va, si hubiésemos venido a Dibnes para la parte 4 hubiésemos agarrado esto y nos hubiésemos ido a la mierda ese era el plan y calculo que habríamos tratado de llegar a a la cuenca antigua con el tranvía y haber hecho todo de la manera más difícil posible hubiese estado re bueno ¿no? dame un poquito de esto ve como pasamos volando un cañón y vamos a mirar el mapa que ahora está actualizado mapa ahí ves donde estamos y que es lo que no examinamos por allá del costado que nos lleva hacia el tranvía así que está perfecto que no lo hayamos examinado este es el lugar que tenemos ahora y por allá abajo que se comunican los dos así que calculo que vamos bien vamos a hacer una cosa como sé que la voy a ligar por una cosa que se viene ahora voy a tratar de recuperar alma y voy a tratar de ir a buscar la sabia vida una vez más total que hay en el camino uno de estos bichos te moriste y vos también hacemos las cosas con calma ahí está la sabia vida tendría que haber vuelto a aparecer ahora que nos sentamos ¿no? sí así que dame mis dos mascaritas azules vamos a ir no era para acá vamos a ir por este lado vamos a bajar por acá ahí va no me pegues no quiero perder el hp que acabo de conseguir si la memoria no me falla viniendo para este lado tendría que haber una entrada en algún lugar a ver si me acuerdo bien acá está un lugar bien luminoso y bonito que podría haber por aquí exactamente otra pelea contra un guerrero onírico pero antes de hablarle te voy a enseñar un trucote si tienes problemas con ese enemigo como suelo tener yo por acá tenemos incluso más sabia vida así que tenemos 5 hp extra con todo eso de hp tendría que venir bien también tenemos la magia mejorada ok 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 vaya un colega guerrero ahí fuera pensé que era el único con valentía y fuerza suficiente para sobrevivir en esta náusea abunda y olvidada mina soy Galien el guerrero más fuerte de Hallownest he venido a este lugar monstruoso para probar mi fuerza imagino que también querrás probar tu poder ¿no? si sos el más fuerte ¿por qué te moriste? y si te fijás tiene quebrado el cuerpo toda la mitad si, tú y yo pertenecemos a una extraña estirpe al contrario de este pobre diablo que ya ha caído me temo que el mundo no es un lugar agradable para los débiles no se dio cuenta que esta muerte que el pobre diablo hay caído es él entonces luchamos probemos nuestra fuerza en un combate sin igual querés retarlo? y dale vamos a abusar de nuestra magia mejorada ¿dónde estás? es muy molesto este tiempo con su cosa que va y viene y nunca sabes para qué lado comela pero no te me pegues encima mío ven salí la puta que te parió y esos cosos lunares que estás viendo por ahí si también te cagan a palos ahí va 5 hp me saco si no hubiésemos tenido las mascaritas azules ahora quedábamos con dos solamente increíble me han derrotado esto es lo que se siente cuando te superan aún así soy fuerte o no cuando veas a nuestro rey le hablarás de mi valor sí, él te envió para ponerme a prueba ¿verdad? sabía que no había olvidado al valiente Galien estoy listo para unirme a vosotros hermanos tú y yo déjanos abandonar este lugar juntos dale venga señor 870 el cuerpo de un guerrero caído interesante es que si lo querés leer no hay nada porque su presencia onírica ha desaparecido así que no hay pensamiento ya perfecto podríamos volver arriba a sentarnos que es al pedo porque de hp estamos bien genial usualmente uno viene acá sin las cosas las mejoras que tenemos vienen bastante antes así que perfecto me alegro que haya salido todo bien me voy a caer en unos pinches y sigo rebotando por acá como inmenso a ver que hay del otro lado porque hay tantos costados tantos lugares para ir uno se pierde ve que había dinerín yo lo quiero porque estoy seguro que nos faltaba comprar cosas así que vamos a tratar de llegar está bien dije tratar no vamos a llegar esto se será por acá abajo ahí voy de vuelta no con un dash me la pongo ok hago un doble salto no hago nada que carajos se supone que haga un dash desde la pared un dash desde la pared un dash desde la pared y tanto daño por 7 G o la verdad que no no vale la pena ahí va entonces podemos seguir para abajo a todo esto podría hacer un corte en la grabación para dame un segundito voy a hacer eso perfecto hice un cortecito y reanudé la grabación para en vez de tener un solo archivo de 6 Gb que de una hora y pico que linda la saraña así tengo por lo menos dos archivos de 40 minutos una cosa así que se yo en caso de que se me desfase y se rompa todo viste en la parte pasada hubo varios momentos en los que se paraliza y se corta y engancha de vuelta es el programa para sincronizar las cosas otra vez así lo hago en dos partes y tenemos la suerte de que alguna ande bien que se yo ya no se bien que hacer pero viniendo por acá retomamos con el camino que ya conocíamos ahora se supone que estamos ahí en ese lugar perfecto sabes que vamos a hacer ahora que dimos toda esta vuelta nos vamos a ir a sentar nos vamos a ir a sentar de vuelta al banquito este que tenía la terma ¿eh? me parece a Quirrell? no se, Quirrell acá ¿como andas? hola hola que emociona haber encontrado un lugar tan cómodo y cálido en la guarida de las bestias es un lugar feroz, de eso no hay duda supuestamente hay un pueblo en las profundidades de la madriguera sus habitantes nunca aceptaron al rey de Hallowness interesante o sea que hay distintas sociedades ¿por qué no te unes a mi un rato? estas aguas son fantásticas para mis cansados patas miren que lindo disfrutemos un momento con Quirrell este también debe buscar al pueblo en el corazón del mido que misterioso el propósito que le hace compartir mi camino jaj y dejó el espadín ahí es un fenómeno el Quirrell entonces tenemos ya todo este pedazo y digamos que es la mitad un poquitito más de la mitad de Deepness me parece así que lo próximo que vamos a hacer es venir para acá con el doble salto podemos romper esta pared no hace falta el doble salto también se puede venir con el dash cristalino que hay un secreto por acá no había nada más un momento y esta pared ah había un secreto tras el secreto me hace acordar al a la doble pared este invisible ilusoria del Dark Souls 1 que tenía todo un área atrás amigo que haces ahí ven conmigo como? no ok hay muchos cadáveres por acá mi rostro tu rostro qué? otro callejón sin salida oh no está lleno de paredes rompibles ahí está el muchacho y mira para arriba que hay arriba señor por qué huye de nosotros estaba acá parado mirando por el lugar por el que vendríamos estabas muerto no no yo estoy vivito y coleando un momento había más cosas por allá no corras se cerco hermano ahí va ahí va y se tiró nomás bueno un atajo no viene mal yo te vi se tiró dónde está parado sigue por acá vuelve mi amor de qué están hablando cadavercitos había muchos por el camino pero ese era nuestro amigo no puede nada malizar que se se entendido no os por suerte tenemos la cosa para atravesarlo y hacerle daño igual no le importa mucho que llegamos barba ok, por suerte si nos quedamos ahí abajo estamos relativamente seguros ok las cosas han cambiado señor nos, me está dando miedo ok, estoy llegando bastante más de lo que quisiera nos escondemos acá, nos podemos curar bien guarda comela ok, la próxima vez que hagas eso te tira uno de estos y no se murió todavía mierda vení, ¿dónde estás? no, no eso no era parte del plan y eso tampoco ok, escondete y curate está arriba es un alien este bicho ¿dónde andás? ok, que me pase por arriba con un poco de suerte con un poco de suerte y no nos caiga nada bien zafamos, va a caer por acá cuando escuchamos el grito cae eso puede salvarlo ay, ¿qué le pego? opa me muero, eh no, me viví no me queda más vida ok lo quiero decir para recargarnos no la pasé bien no la pasé nada bien pero bueno eliminamos una amenaza bastante grave digamos ¿qué hay por aquí? epa el primero de los tres minerales pálidos que nos faltaban genial definitivamente si valía la pena hacer esto qué bien que la pasábamos ¿cierto? fue un momento familiar divertido y emocionante qué lindo bueno, de alguna manera imaginémonos que vengamos a todos los chaboncitos que había matado y ahora quiero y necesito volver a ver a mi amigo Quirrell necesito una cara familiar de verdad por favor Quirrell te extraño después de lo que acabo de experimentar decime que está no, ya se fue pero bueno restauramos así el alma y nos volvemos a sentar perfecto más actualizado todo por allá abajo es donde estuvo NOSK ok, justo debajo de las termas era mirá vos así que bien todavía nos falta bastante por hacer pero como abrimos varios atajos me pareció que era un buen momento para intentar a NOSK y por fortuna salió bien así que si nos apuramos un poquito y no matamos a todos los bichos por el camino deberíamos ser capaces de llegar al atajo que abrimos que es este ¿no? de hecho no sé si es un atajo o esto ya estaba creo que ya estaba ¿cómo me pegué contra eso? y no me di cuenta que no había eso ahí devolvedme las mascarillas ve que linda las arañas que salen y caminan libremente por ahí por acá que tenemos pinches en el techo un bicho que anda por ahí abajo el cone acabamos de pasar y este es un enemigo bastante molesto no me encierres porque si me encerras estoy en un problema ok esa es mi estrategia para estos bichos que funciona una vez que tenés los ataques cargados y un buen ataque sin eso es bastante jodido si nosotros tratamos de hacerlo de esa manera quiero hacer de una manera más normal como lo haría uno si no tuviese idea de lo que está haciendo parecieron más enemigos nuevos todavía ok ay pero que bonito usted se pone en un golpe eso puede no saber ¿no? estoy escuchando un chaboncín pero creo que no llego a donde está así que evitémoslo escuchás esos chillíos a la lejanía y sabés que están apareciendo estas arañas espantosas podemos haber hecho mierda recién ahí va ahí tenés uno de estos enemigos ¿qué haces la primera vez que lo ves? vení de frente uy te pego no se abre y te contraataca y no podés hacer nada entonces le tiro magia espero que se abra te pego me alejes te pego no encima te saca dos dos mascaritas con un golpe madre mía no le podés hacer polvo porque está en lugares muy reducidos primero que es tratar de pelearle de manera normal mira todo lo que pasó por tratar de hacer ese bicho de manera ordinaria sin una estrategia lo que podés hacer es esperar a que se abra el pegarle un golpe y salir corriendo a las chapas funciona también sin un ataque cargado algún secreto por acá entonces por allá abajo no hay nada teníamos que venir por acá arriba sí o sí ok hagamos eso entonces también podríamos probar con el guarda ahora que lo piense podríamos probar con el ataque este cargado digo el cargado la sombra afilada estoy escuchando un huevo podrido dame lo agarramos por el otro lado ok podemos subir de esta manera así genial así no tenemos que dar toda la vuelta otra vez perfecto guarda guarda tenemos para aquel lado también hay para el otro lado hay dos lugares ¿no? ah tomate doy un saque a ver quizás funciona ¿no? eh no estuvo mal no estuvo nada mal chau chau pero no puedo llegar a donde estás tú quizás si vamos por aquí te voy a aparecer por mi espalda y ya que está podríamos recuperar el HP a ver vamos a intentar la técnica esta aunque no sé si me gusta quedarme encerrado detrás de él ahí va acá estamos mejor ábrete sesamo abrite no lo quiero hacer sin que se abra porque puede caminar para atrás y la terminaríamos ligando ahí va mira con dos golpes cargados y una sombra afilada lo matamos ¿y qué había por acá? ah tenías una trampita ¿qué es esto? ¿qué tenemos por aquí? guarida de las tejedoras ok ¿qué podría a ver gerra ahorita? venía con trampa y hay un huevo podrido que no sirve para nada pero yo lo voy a buscar ahora porque ya lo vi y me voy a pinchar en el camino parece no me esperaba no me esperaba que me fuese a pasar de eso dale no era tan difícil dale ¿en serio? juego ¿qué me estás haciendo? bueno vamos a buscar HP porque ahora estoy medio asustado ¿cómo puedo ligarla tanto con una cosa plataformera tan boluda? mientras no me pegues está todo bien bajá Tigurcio Bruni vení ahí va mirá es una taradero que tenemos que pasar por ahí abajo pero me pinché de una manera tan atroz tan patética acá ¿acá podríamos pasar con esto? sí y había algo dale ¿en serio? casi la digo podríamos pasar haciendo un 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 si no tuviésemos esta porquería ahí va más cosas para 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 proteger princesa canción de tejedora y ahora que tenemos esto acá abajo no va a pasar nada pero hay algo allá y se fue a la mierda ok ahí va mi intento número ocho dale ¿cómo me estoy pasando? debe ser porque tengo puesta la sombra afilada y debe tener más distancia es algo que nunca me percaté ok tanto lío por un huevo podrido que son una bosta en realidad tiene cierta utilidad tal vez podía hacer el doble salto ¿por qué estaba? porque acá no me llega el doble salto bueno dale estoy pinchándote y haciendo mierda la moral deja de la historia es no intentes eso con el sombra afilada te estira un toquecito el dash y terminás pasando todas las distancias necesarias por suerte acá aparecen enemigos que vamos a poder utilizar para recuperar el hp o al menos eso cuentan las leyendas volvamos entonces para este lado que tendría que haber ahí está un aranín me vas a dar el hp que me falta si seguimos por acá está lleno de trampas aranín dos golpes me das un hp genial bueno 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 es que ya sabemos donde están las trampas y también sabemos que hay uno de estos arbolitos bueno vamos a tener que volver para abajo ¿no? si si nos vamos para el lado de las tejedoras y quiero decir el lado de las tejedoras acá atrás no hay nada ¿no? no ese santuario extraño gosanito no desesperéis yo te voy a rescatar en algún momento no puedo garantizar que el momento sea este porque ahora me tengo que rescatar a mí mismo que me metí en serios problemas en intentar cosas que no debía si volvemos acá abajo si había genial guarda dame más dame más quiero más no se lo merece le decía el viejo al pibito de las propagandas de Tang que las propagandas de Tang ahora creo que siguen diciendo quiero más puede ser pero no le dicen no se lo merece de hecho no es ese nenito obviamente porque ya es un tipo grande y son otras cosas pero creo que la frase la conservan bueno mejor estoy hablando al pedo que no es probable hay que bueno es ahí es el lugar perfecto para no pincharse al menos con esto recuperamos ya todo el HP hay alguna cosita por ahí abajo no veo nada si si hay cositas no quería que me salga para ese lado lo quería hacer para el otro que es lo que ha sucedido recién Miguel dame eso y con esto debería ser ya todo lo que había por acá abajo debería ser así que ahora nos volvemos a los pisos de arriba y vamos a buscar más de esas las esencias por arriba ahí estamos este es el camino a seguir así que como todo buen explorador lo vamos a ignorar mierda me salió muy mal eso en mi mente la cosa era completamente diferente salía obviamente bien y todos decíamos pero que bien que hace las cosas ese señor no te voy a pasar por debajo y te voy a pegar con esto no puedo ah si puedo si tenemos el ataque del rango escondido pero justo te tenías que parar acá donde tengo un pozo y me cuesta un huevo no? toma te vas a morir de esa manera patética e inútil la última esencia que bien un par más de geo y gusanín perfecto con esto terminamos de explorar esta área y deberíamos ser capaces de continuar yendo bien para arriba o había otro lugar por acá en el que se podía acceder ahora no me acuerdo ah si se puede ir todavía más arriba y ya que está porque sufrir es gratis lo vamos a intentar por ahí para recargar alma no nos hace falta por suerte la última si la ligamos no sabemos a dónde ir a recuperarla pero con qué gana me persiguen a ver por ahí podríamos bajar o podríamos venir para este otro lado guarda que la sombra es más poderosa che cómo te persiguen tiene un 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 bicho y por qué venimos acá es completamente opcional y no conseguís absolutamente nada pero es interesante es el otro lado de la estación perdida del tranvía este olvidado lo que fuera que sea y tenemos esta entrada donde hay un que no es que no es fabricante de máscaras la criatura lleva una máscara o un rostro en Halloween es algo difícil de descifrar puede ser algo muy difícil de poseer un rostro no es una bendición que hayamos recibido todos por este reino sin rostro debo proveer una máscara un rostro necesita uno para ilustrar para concentrarse para existir ¿sabe de la cara que esconde debajo? el Wyrm concibió un contraste tan extraordinario tenés un poco de lore descifralo por ti mismo la pregunta es entonces los insectos que estamos viendo llevamos máscaras no son máscaras algunas son máscaras otras no no lo sabemos ¿qué tiene el Aya? ¿qué tenemos nosotros debajo de nuestra máscara? no lo sabemos no lo hemos visto así que nos volvemos para abajo en efecto eso era todo lo que teníamos por ese lugar es un NPC completamente opcional que no te da absolutamente nada así que no te sientas mal si te lo perdiste son un poquito de historia o algunos datos sobre Halloween si lo querés ver de esa manera entonces ahora sí vamos a seguir por el lugar indicado una cosa interesante también de ese NPC es que sus máscaras digamos cambian puede que lo visites en otro momento y tenga otra cara y ya estamos viendo algo medio raro de fondo con un poco de cuidado sabemos si puede haber trampas como esa epa ahora por eso te voy a matar sin que siquiera me veas ahí tenés ¿qué te parece? te hiciste la viva me atacaste como no debías pero veníamos con trampas funeras por acá ¿qué es esto? estamos llenos de los enemigos parece que también caen en sus propias trampas llegamos a algún lugar ahora encontramos al fin la salida está por allá arriba no eran amigos mintieron ¿de qué estás hablando Willis? amigos saludos pareces cansado siéntate y descansa somos amigos te doy la bienvenida siéntate y descansa yo les creo es cálido y seguro siéntate y descansa y no les puede moler la mente no les puede moler 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 no es lindo nido profundo la pobre gente que llegaba hasta acá se te hacían los amigos para capturarte y se nos morfaban, guarida de las bestias llegamos ok, muy acogedor, muy bonito, gracias y hay un detalle interesante en la secuencia de recién escuchaste la música que se iba distorsionando si en vez de forcejear en el banquito lo que haces es tocar el serial, inclinarte hacia la derecha y te mantenés inclinándote hacia la derecha mientras sucede toda la secuencia hasta que se va en negro la musiquita por alguna razón queda como atorada y juegas toda esta parte con esa musiquita distorsionada es chistoso pero no lo iba a hacer porque te arruina un poco la la tensión del momento vamos por acá abajo, si no, ustedes no, no, no podríamos haber chuntar y haberlos atravesado ahora que lo pienso hubiese sido lo más inteligente por arriba tampoco, ¿dónde tenemos que ir ahora? por acá arriba oh, míralo Julio creo que fallé pero ahí no fallamos nada toma con nuestros superpoderes te podemos aniquilar muerte a los arácnidos eh, ¿acá qué? ¿por qué me cae? ¿qué hay por acá? veo que hay para bajar por este lado ah, es donde acabamos de... donde empezamos se abrió por acá arriba, perfecto un atajo no me acuerdo si se había ningún gusanito acá adentro si escucho un huevo podrido por ahí ahora lo mejor llegamos a ver desde el otro lado por ahí abajo creo que pasamos recién muy bien tenemos alma acá, perfecto si venimos mal de vida podemos venir a buscar el alma que está en este lugar entonces la cantidad de plata que nos hicimos perdidos en díplines es tremenda te vi, te escuché supe lo que estabas intentando vas a bajar y te voy a pegar y zafamos a un tipo mole genial ok, es que abrimos por acá un atajo, estoy muy mal parado ahí está nuestro huevo podrido y conseguimos la nota del... del cazador perfecto algún día la vamos a leer a ver cuando se estén todas supongo para el final del juego a ser más honesta estoy escuchando un gusanito ¿dónde estás? ¿dónde estás, Timmy? ¡debo rescatarte! suena por acá arriba ahí se puso contento así que debe estar cerca ahí está ¡qué antinieras libre! me da mal que salte a buscar esta araña zafamos de... de un ataque de unos pinches una trampa ok, otro de ustedes pero ahora que sabemos cómo pelearles daño tenés que abrirte si no perfecto si seguimos yendo para arriba tenemos otro más no vas a venir listo un trámite y llegamos hasta Herra después de tanto tiempo ahora vamos a ver qué hacemos con Herra pero primero dame mis ficholes porque soy completamente materialista inspeccionado una figura durmiente yace sobre el pedestal de piedra y con nuestro poder podemos entrar en sus sueños con el Aijon Onirico hola Herra unido por la cría por la descendiente un trato justo dar todo por ella bueno vamos a comenzar a cumplir nuestra misión nuestro objetivo real adios No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No hubiese sucedido si hubiésemos ido por cualquiera de los otros dos soñadores primero. La única forma de que eso suceda es si venís antes que nada a Deep Nest. Y también vale aclarar que tenés que haber conseguido la marca del rey primero. O sea, haber peleado la segunda pelea con Hornet. Así que por eso hicimos todo lo que hicimos antes de esta parte y la dejamos para tan tarde. En mis planes originales esto había hecho mucho antes o mucho después, no me acuerdo. Creo que había dejado a... a esta parte para acá. A esta parte para el final. Bueno, nos vamos a tirar un par de minuticos extra porque te quiero mostrar una cosa. A ver, si nos caemos por acá abajo de todo era del otro lado, así que vine mal para acá. Acá tenemos alma, ok. No sé para qué hay ahí. No sé para qué hay ahí. No sé para qué quiero salma, pero ahí estaba. Abajo de todo hay agua. Creo que nada más. Pero por acá hay una cosa interesante. Hola, criatura del viaje de Chihiro. Podemos hablar con Matrona. Oh, por favor, por favor, no te cortes. Por aquí hay algunos seres malvados. Yo no. Soy amigo de todos y me alegra servir a un viajero tan valiente como tú. Es información lo que buscas. Eso puedo dártelo. Sí, yo sí. Ese pueblo sobre nosotros es el lugar de una criatura triste. Su historia es el de un intercambio trágico. Le costó mucho a ella y a su pueblo, pero sospecho que no se arrepiente de ello. Sí, lo sé, lo sé. Te intriga. ¿Quieres conocer la historia? Pues lo siento, me gustaría contártela, pero lo siento mucho. No he comido bastante tiempo. Y me muero de hambre. Tranquila. Interesante, ¿no? Un intercambio. Y de hecho, si venimos a este mismo lugar, ¿verdad? Si venimos a este mismo lugar con el amuleto que conseguimos de las tejedoras, creo que tiene otro diálogo. Así que podríamos intentar eso. De paso, veamos si en el regreso... ¿Cuándo? Si en el regreso no había nada por agarrar. Parece que no. No. Con esto ya volvimos al camino que debíamos tomar. El camino original, sí. Ok, entonces vamos a hacer un cortecito. Muy bien. Vamos a ver... Si cambia el diálogo. ¿Tenemos el amuleto este de los aranines saltarines? Solo porque ahora tienes muchos amigos y lados, no creas que eres bienvenido en mi mente. ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Sabe que le leímos la mente? No, 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 no. Has estado curioseando en el lugar de las tejedoras, ¿verdad, querido? Algo descarado robar ese amuleto tan especial. Cosas increíbles las tejedoras fabrican en sus telares. Historias, escudos, hechizos. Mucho de nuestra historia giraba en sus bobinas. Tus pequeños amigos ahí son testigos de sus talentos. ¡Ah, no me disculpo! He sentido un temblor más abajo, en mi vientre. Espera un momento, no te muevas. ¡Y nos vuelve a atacar! ¡Yom, ñom, ñom, ñom! En fin. Voy a ir cortando acá porque puedo regresar al menú para regresar a la sillita en la que me senté cuando hice el cambio y voy a dejar ahí. Así que espero que hayas disfrutado de Deepnest o haberte aterrorizado y espero que tengas muchas pesadillas. Ya digo, dulces sueños. Nos estaremos viendo en la próxima. Un saludo a todos ustedes.